Ya no te vayas, tengo una palabra de Dios para ti hoy, ¿sí? Dios siempre será tu Rey, tu Señor, lo más bello que tenga tu vida. Lo pienso así de esa forma, ahora no sé si será verdad o hasta qué punto es cierto. Dios siempre será mi sustento. Dios me sostiene en medio de cualquier necesidad, de cualquier situación. Dios siempre será mi fuerza, Él es mi fuerza, mi fortaleza. Él le da aliento a mi vida, Él es mi aliento en cada respiro, en cada suspiro, Él es mi aliento. Él me guía, Él guía mis pasos, Él guía los pasos de los hijos míos, de mis hijos, de mis padres. Él es mi todo. Dios, Dios sencillamente es mi todo. ¿Y qué es Dios para ti? Mi Padre, mi todo, mi vida, mi sustento, me protege, me da aliento, en medio del dolor, de la dificultad siempre está. Por eso es que esta palabra, esta palabra es para ti hoy. Qué maravilloso Dios, ¿verdad que sí? ¿Sabes qué? Sígueme en esta plataforma, deja un like y comparte.